Bueno, ahora vamos a hacer una visita a un lugar que es un museo de la nación, digamos, de lo que es la historia del lugar, para conocer cómo es esto, cómo es el pasado con las herramientas y todo lo que las personas usaron en esos años, herramientas antiguas para trabajar la tierra, hay de todo, es muy lindo el lugar y muy generosos porque están permitiendo que hagamos un video, que hagamos fotos, no hay ningún problema, podemos ver bien y la verdad es que es para compartirlo porque se puede oler, oler el pasado, absolutamente, herramientas de todo tipo, todas, 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 cosas que ni conozco, es difícil entender todo. Ahora vamos a ir aquí, un comedor, una casa, sí, esto es un lugar que está, replicando un ambiente de una casa, donde se pueden ver utensilios, la mesa, asientos, y bueno, ornamentos, fotografías de personas que, vayas a ver, vivieron por acá, esta linda casa de pájaros, y bueno, y acá no puedo leer qué dicen, pero, ah, un baño, un baño, un baño, miren, esto es un baño, las ropas, y las cerámicas. ¿Y ahora? Y a ver, aquí tenemos imágenes, otro ambiente, ah, no, una cocina, me muero con todo, todo, como la alacena, la alacena, el lugar para lavar la ropa, utensilios para quesos o para moler semillas, varias cosas más típicas en la cocina, los platos, cubiertos, más cosas para cortar quesos, amasar, y cabezas de animales. Sí, y cabezas de animales también. La pileta, acá están los animales, como las gallinas, que nos dan los huevos todos los días, y los pequeños utensilios, y la cocina propiamente. Espectacular, el lugar de la cocina. Y ahora vamos a ir a otro sector, que es para hacer... Habitación de leche. Ah, de leche, habitación de leche. O sea, utensilios que seguramente tuvieron que ver, ahora hay poca luz, con el almacenamiento de la leche, y seguramente, por ejemplo, para hacer manteca, puedo entender que acá dice, algo para la manteca. Otro más, también. Todos utensilios para... Bueno, para utilizarlos en el preparado de la leche, dentro de la alimentación de estas familias, ¿no? Y acá tenemos... Habitación de comida. Habitación de comida. Una alacena. Sí, un lugar donde podemos guardar, los alimentos, semillas, cereales... Valencia. Exacto, una antigua balanza. Muy lindo. Seguimos. y Katrin nos está guiando en habitación de... Caballos. Caballos, correcto. Víbron acá. Exacto. Acá tenemos un lugar donde se alimenta el caballo. Una... Una... Bueno, a ver si me ayudan con la palabra. Bueno, ustedes no me van a poder ayudar, pero esto es un fuelle antiguo para... Exacto, para que el herrero pueda trabajar con sus herramientas y pueda trabajar en el yunque y hacer todo lo necesario, como podemos ver ahí herraduras, una morsa. Y ahora vamos a ver la habitación más grande. Sí. Es la habitación de... ¿De vacas? Sí, sí. Ahora vamos a la habitación de vacas. ¿Esto? Acá, la habitación de vacas. La habitación es para hierbas. Ah, ¿para hierbas? Ah, un lugar para almacenar hierbas. Hierbas o entiéndase como cereales... Water. Vanios, vanios, amor. Sí, no, no, no. Stol, stol. Está... Tenemos un problema con el idioma. Tenemos un problema. ¿Dankeshen? Ahí está. Ah, ok. ¡Wow! Esto es la habitación más grande para vacas. Sí, pero esto funcionó, ¿eh? Acá hay olor, acá hay olor, acá se puede sentir. Hay un olor y un frío y... Lamento que la luz no es muy bien. Y se puede ver, se puede ver que en este lugar un comedero de animales, ¿sí? Todo a lo largo. Está frío. Podemos ver fotos antiguas que muestran distintos paisajes de este lugar que ya es... Bueno, en la entrada estaba la fecha, ¿no? Pero son... Y estas son las que más me gustan. Hombres trabajando. Gente del lugar. Está frío, está frío. Pero vamos recorriendo poco a poco el sistema, el sistema que tenía la puerta de madera. Y ahora estamos en dirección a... Muy bien. Vamos a subir las escaleras y vamos a ir en primer nivel. ¡Ay, qué animalitos! La fauna autóctona. La fauna... ¡Ay, sonidos! ¡Sí! Es una recreación muy fiel, muy fiel de animales embalsamados, la gran mayoría que son propios de estos lugares. Muy lindo. ¡Ay, sí! ¡Qué lindo! ¡Wow! Un hombre... Un hombre con sus ropas típicas en esos años llevando, portando como una... tal vez un tonel para alimentos o bebida. Acá tenemos la habitación de... ¿Qué? ¿Qué es? Amigos, no lo sé. No lo sabemos. Bueno, pero por lo visto es la habitación donde está... Para hacer tela. Exacto. Para crear desde la lana, ¿no? Desde la piel del animal crear finalmente el hilado, los hilos necesarios para... para confeccionar ropas, vestimentas. Después... ¡Ah! La habitación... ¡Cima! ¡Cima! La habitación de cama con todos los elementos autóctonos, ¿m? niños... La cuna con el bebé... Otra cuna al lado de la cama de los padres y la cama de los padres con ropa de blanco. Esto está diciendo que es una reproducción con objetos de 1870. Bueno, seguimos visitando otro sector. En este sector podemos ver armas, armas antiguas. Acá, bueno, como sabemos, la casa formó parte y hoy en día sigue siendo del folclor de estos lugares. Y acá hay unas armas muy buenas como unas espadas que está ahí que es antigua. Y ahora venimos a un lugar de oficios. Un lugar donde se confeccionaban zapatos, sí, máquinas para tratar el cuero, todos los elementos que se utilizan, digamos, la máquina de coser, las hormas y el banco de trabajo de zapatero. Ahí tenemos unas fotos que ilustran a una persona que seguramente fue quien utilizó esto y probablemente donó él o su familia estos objetos. Adolf Messner Schumacher nombre de la persona. Un cofre también muy antiguo con objetos ropa de blanco y acá vestimentas, vestimentas, más ropas, objetos religiosos, ropa de cama, ropa interior de cama, una vitrina con pipas, navajas, brochas, más ropa y acá tenemos mujeres de época, niños y hombres con sus ropas tal como lo deben haber utilizado nuestros antepasados, documentos, cartas, algunos animales embalsamados, también propios de estos lugares donde las ornamentas se utilizan para decorar las casas y acá tenemos objetos también pareja oh fotos, fotos antiguas sí, 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 ahí están señores y señoras de épocas muy simpáticos algunas caras muy curiosas mapas antiguos y una en escala una reproducción tenemos otros edificios palacios no, 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 el video muestra algo pero estar acá es increíble increíble que se puede sentir yo imagino que tal vez ni mis abuelos y sus padres estaban en situaciones similares como estas que se pueden ver acá gente trabajando mujeres y acá tenemos wow carros carros de época no esto es increíble todo este museo herramientas herramientas para la lana puedo ver más o menos para cereales molinos tal vez para no sé qué más pero todas de campo carros puedo ver también más herramientas una casa cama para trabajadores claro claro lo que en la argentina sería el rancho el rancho bueno acá sí también casa precaria con cocina asientos asientos y la cama finalmente sobre el fardos para trabajadores increíble toneles toneles antiguos y distintos tipos de vehículos de tracción como por ejemplo este trineo que se puede ver acá bueno yo digo trineo no sé si es la palabra justa para hielo para ser tirado seguramente por animales no no después todo tipo de vehículo de transporte para llevar leño esto que es como un gran tonel alargado no sé qué es lo que se podría almacenar acá está la palabra pero no lo sé y después algo como un también no es un bote obviamente es un carro abierto para transportar seguramente cereales todo lo que en esos años se ha utilizado herramientas también de época la luz es una luz suave para crear un clima obviamente y ahora vamos a ir estamos en el primer piso y ahora vamos a ir al segundo piso segundo nivel un nivel más pite a ver por favor no sé qué vamos a ver qué dice ahí qué es lo que hay que hacer supongo que algo así eso mira que hace calor ah acá podemos ver otra parte de la historia reproducciones de elementos más modernos como ser algún tipo de motorización para usinas para el agua otra vez las fotos de gente de época un sistema de transporte de maderas desde la montaña acá tenemos el área de carro de bomberos y objetos muy necesarios porque bueno como se ven en las fotos ha habido incendios en 1964 1966 y tantos otros momentos porque la madera obviamente es la materia prima de este lugar así que bomberos es voluntarios o no es fundamental una bomba manual y después acá tenemos elementos para la pesca eso para pesca que también es otra práctica deportiva y necesaria para la alimentación el lago acá se está recreando distintos tipos de barcos barcazas de época podemos ver muy lindo muy didáctico el lago eso estamos viendo como un corte transversal del lago donde estamos donde se ven fotos de objetos que hay sumergidos ahí abajo y corte geológico digamos un perfil geológico de esta zona de montaña y esto es otro lugar donde hay como una decoración un lugar donde guardar cosas productos bueno techo de tejas de maderas originales reparado pero como era la construcción típica de época así que nos vamos a ir con esta postal y a ver diciendo muchas gracias por acompañarnos en este paseo por el museo de museo de este museo este museo Gracias.